Días pasados quedó inaugurada formalmente en el Parque Industrial de Villa María la primera empresa de las 70 que allí estarán radicadas que comenzó a funcionar. Se trata de una planta recapadora de neumáticos de la firma P&L Neumático. En el acto se encontraban presentes además de las autoridades nacionales e internacionales de la marca Pirelli, que es la que promueve a esta empresa. El Intendente Municipal de Villa María, Eduardo Castelo, el Ministro de Industria de la Provincia, Jorge Lawson, y también Valentín López, titular de la firma P&L Recapadora de Neumáticos. En el lugar tenemos los testimonios más importantes de un momento también importante para el desarrollo industrial de Villa María. La verdad que estamos muy felices porque es la primera empresa que radicamos en el parque de 70 que ya han adquirido sus terrenos y que se van a instalar en los próximos dos años. Estamos felices porque se va a vivir un proceso nuevo en Villa María de fuerte industrialización. Hemos logrado que 70 empresas, de las cuales un 80% son de Villa María y el resto de distintos lugares de la Argentina y algunas empresas internacionales puedan radicarse en Villa María. Así que estamos muy contentos porque logramos de esta manera una fuerte articulación con el gobierno nacional que nos ayudó muchísimo. Y también con el gobierno provincial que de alguna manera también ayudó y que esto demuestra que si se trabaja junto se pueden conseguir objetivos muy importantes, sobre todo para los trabajadores y para los empresarios que invierten. ¿Y qué importante que es para alguien que tiene que tener la decisión, valga la redundancia, de tomar decisiones trascendentales, de tener la suficiente visión como para empezar a construir la casa desde el cimiento y no desde el techo? Villa María desarrolló un plan estratégico, potenció la educación, creó las universidades y hoy desarrolla las empresas. ¿Qué es la manera de proveerle a estos empresarios una mano de obra calificada? Fue creo un mérito de un equipo de trabajo que ha planteado un modelo de desarrollo en una comunidad organizada que primero pensó en crear la universidad, después en diversificar su economía, en brindarle servicios de igualdad, de oportunidad a los ciudadanos en cada barrio. Y después la industrialización de la ciudad con fuerte articulación de lo científico y tecnológico. Así que Villa María es otra ciudad. Cuando decimos Villa María está linda, pero en realidad lo lindo de Villa María que hemos logrado en 10 años transformar su matriz de desarrollo para los próximos 100 años. Y esto creo que es mérito de un trabajo compartido que se ha logrado con un gran equipo. Bueno, realmente felicitaciones porque escuchaba los anuncios, uno se sorprende y se ilusiona con un desarrollo que contenga a toda la provincia, pero el desarrollo de la planta de bioetanol, el desarrollo de la planta de soja para generar la energía propia, para que Villa María no dependa de ninguna circunstancia variable de ajuste, aunque realmente qué importante que es todo esto. Nosotros nos planteamos como objetivo la autosuficiencia energética y lo vamos a lograr en los próximos 2 o 3 años. Y también un ambiente sano. Tenemos mucho todavía que trabajar en materia ambiental, tenemos déficit, pero lo primero es reconocerlo y ya estamos trabajando en un proceso de solución definitiva hasta de industrialización de la basura. O sea, creemos que así se trabaja para constituir una unidad social como es una comunidad y bueno, y el objetivo que toda Córdoba la podemos plantear en el marco de un desarrollo integral, que creo que es el objetivo que tenemos todos los cordobeses. Yo creo que hay que festejar, cada vez que se abre una nueva industria, significa que hay nuevas fuentes de trabajo y que hay nuevas posibilidades y en definitiva esto se llama progreso. Y qué importante, lo escuchaba atentamente en el discurso, qué importante la decisión del Ministerio, del Gobierno de la provincia, a través del doctor de la Sota, de profundizar la política de apoyo al emprendedor, al microemprendedor, a la pequeña y mediana empresa, bueno, con un abanico de posibilidades realmente donde nadie puede decir en Córdoba no se puede. Yo siempre digo últimamente que Córdoba es el país de los sueños. Aquí los emprendedores que quieran tener y arrojar su pasión encuentran respuesta porque este gobierno ha decidido contenerlos, contemplarlos y generar las herramientas para desarrollarlos. Y esto lo hacemos en las 427 intendencias o jefaturas comunales que tiene nuestra provincia. Invitamos, incluso a partir de este medio, a que cada uno de esos intendentes o jefes comunales se anime a desarrollar a sus jóvenes para que las oportunidades están ahí y no se tengan que ir a buscar a los otros lugares. Está todo, está la capacitación, están los créditos, está el asesoramiento, está el apoyo a las municipalidades para los parques industriales, o sea, está todo dado para empezar. Sí, necesitamos que los jóvenes se animen, pero no solamente las fuerzas políticas, también están los empresarios. Los empresarios deben entender de que deben colaborar viendo cuáles son los insumos que localmente le podemos fabricar en su zona y crear cadenas de valor locales. Ojo, que sean competitivas. No pretendemos desarrollar emprendedores que terminen atentando contra la competitividad de la empresa. Queremos desarrollar emprendedores en serio. Y por eso le pedimos a las empresas que nos ayuden, a los intendentes que nos ayuden, a las cámaras empresarias, a las ONG. Me decía un caballero de la Universidad Nacional de aquí, que ellos se animarían a articular con nosotros. Le dije que me parecía maravilloso. Yo creo que en esto tenemos que trabajar todos, porque la educación y el trabajo hacen que las personas sean libres. Y poder contribuir a ello debe ser algo que nos llene el espíritu a todos los miembros de una sociedad. Estamos cumpliendo un sueño realmente y cerrando un ciclo de servicio hacia nuestros clientes. Nosotros somos del rubro neumático, el número de rubros neumáticos nuevos. Tenemos locales en Villa María, Río Cuarto y Marcos Juárez. También Marcos Juárez inauguramos el año pasado, en agosto, septiembre del año pasado. Y con esto lo que queremos hacer es cerrar un ciclo con nuestros clientes. Nuestros clientes de neumáticos nuevos que nosotros les vendíamos, los neumáticos nos pedían el servicio de reconstrucción. Con esto lo que hacemos justamente es eso, es brindar ese servicio. Este servicio de planta está orientado al transporte de cargas, ¿no? Transporte de cargas y de pasajeros, por supuesto, ¿no? Sería camiones y colectivos. Todo lo que es grandes neumáticos. Grandes neumáticos, de transporte, exactamente. No reconstruimos neumáticos agrarios por el momento. Decías recién en el discurso una capacidad importante, trabajando a full, de más de 1.500 neumáticos mensuales. 1.500, 1.700 neumáticos mensuales podemos hacer con la capacidad y con la distribución de maquinaria que tenemos y el personal calificado que tenemos. Y después está previsto también o duplicar la producción, hacer una nave gemela al lado de esta planta para duplicar justamente la producción, llevarla a 3.000, a 3.500 neumáticos o si quisiéramos más. O si no, reconstruir neumáticos agrarios, que eso también está en estudio para ver si lo podemos llevar a cabo también. ¿Cuándo comienzan a trabajar? Ya comenzamos, ya estuvimos haciendo pruebas, ya salieron los primeros neumáticos con garantía Pirelli. Así que estamos muy contentos porque han salido perfectos, la maquinaria anda de primera y bueno, estamos muy contentos. La gente se llega a los PIL ya conocidos en la región y allí entrega su neumático para hacer todo el trabajo y luego se lo envía. Exactamente, una forma es esa, digamos que directamente el cliente se acerque a los locales y otra a través de nuestros viajantes, que los viajantes justamente nuestros lo que hacen básicamente eso, es atender al cliente, visitarlo, tomarle el neumático para reconstruir, lo trae a la planta, se lo reconstruimos y se lo volvemos a entregar. ¡Gracias!